Dice un proverbio chino que el que vuelve de un viaje no es el mismo que el que se fue. Por eso, Expreso Sur te invita a la experiencia andina. Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, salidas grupales y acompañadas, aéreas o terrestres, durante todo el año. Perú, de la mano de Expreso Sur, viajó con los que más saben. Expreso Sur, de Anfona 71, teléfono 0358-46-51698.